Siento que se pierde parte de mi alma Cuando tú no estás Es que solo contigo yo he sentido calma Pero ahora solo estás en mi mente Y me toca saber lo que se siente Eso de que se me rompe el corazón cuando preguntan por ti Siento que se me baja el aire y me quisiera morir Tienes que lidiar con el dolor de estar en esta situación Hoy por todo lo que pasaste ahora me toca ver No hay duda Que lo que haces se paga que Y solo Dios sabe Si de verdad tú eras para mí Y si el tiempo que pasó no fue malo Espero que entiendas que solo soy humano Que se me rompe el corazón cuando preguntan por ti Siento que se me baja el aire y me quisiera morir Tienes que lidiar con el dolor de estar en esta situación Hoy por todo lo que pasaste ahora me toca ver Y siempre que me das con beber Me pongo a pensarte otra vez Mami si sigo viviendo es que fluyo Porque todavía me siento tuyo De ti quiero matar las ansias Ninguna tiene el peso Tampoco tu elegancia Mami Me mata que le sobra confianza y caigo en lo que tranza Pero es que para ti es normal Que de ti me deja llenar Que de ti me deja llenar Se te hace tan fácil Es que cuando me miras hace Se me olvida todo Hasta que se me rompa el corazón Cuando preguntan por qué Siento que se me baja el aire y me quisiera morir Tienes que lidiar con el dolor de estar en esta situación Hoy por todo lo que pasaste ahora me toca ver Es que siento que se pierde parte de mi alma Cuando tú no estás Es que solo contigo es que he sentido calma Pero ahora solo estás en mi mente Y me toca saber que se siente Yeah Yeah Oh 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 Oh